Música Gente saluden, hola youtube, quiero todo el chat de spameando, saludando a youtube boludo que hacemos la intro Que onda amigos, que onda gente, bueno, hoy se picó, gracias modus amigos, muchas gracias modus por estarme en la cuenta Voy a hacer un inventario con mil euros, gracias modus, en serio, muchas gracias amigos por estarme en la cuenta Sinceramente a su montón no hago un mirando inventario, y yo sé que a la gente le encanta así como la subo un montón amigos Muchas gracias por prestarme la cuenta a mi, para hacer de inventario un capo La idea, la idea de hacer un inventario bastante incompleto con todas las armas, esa es la idea del inventario gente, como hago siempre La idea de que es un inventario bastante incompleto, obvio Así que antes de arrancar, te digo una cosa, la P90, la MP5 y la ID, ¿las dejo o las vendo? Antes de arrancar, decime, ¿vendo eso o te las dejo amigo? No sé Bueno gente, me dijo modus que la MP5 y la P90 y la Diel se las queda, tipo, las quiere tener en inventario Así que Diel, ni P90 ni MP5 no hay que comprar, no hace falta porque ya las tienen Bueno gente, arrancamos con una G22, bolude, hay que elegir una buena G22 Una buena G22, una G22 que no sea ni muy cara ni muy barata Tipo, no quiero gastar todo el presupuesto para arrancar, así que hay que arrancar chill Para mí, la casual es god, creo que tipo, no se va, no es ni muy cara ni muy barata, para mí está bien Gente, banca la casual, para mí es esa Aparte veo que es mía rosadita, boludo, y tipo, combina con las armas que tiene, no sé Acá tiene una arma rosada, la MP5 también es rosada, tipo, banca una banda Tipo, el inventario va a combinar Si, vamos Bueno, arrancamos con la G22 casual Ahora una buena UCP, amigo, una buena UCP Bueno, acá, yo banco mucho la Purple Camo Para mí con el Stactra se ve god, tipo, siento que se ve muy bien O, para mí está entre la Camaleón, si no, boludo Si, para mí es eso, porque la pizza ya es media cara, no sé, ya sube mal precio La Purple, ok, elista está mod modis y la Purple Si, yo creo que es la Purple, sinceramente me gusta mucho más la Purple, amigo La Purple es Stactra, ok, lo de legión modis y a mí también me gusta, gente El chat decía la Chamaleón, pero bueno Gente, la Purple para mí es godis, a Stactra le queda muy bien Así compramos la Purple 1, amigo Ahora una buena P50, la P50, amigo, usas mucho la P50, amigo No se caso al chat, amigo, ¿qué vale más? ¿Lo que dice el dueño de la cuenta que es modu o el chat, amigo? Tipo, la cuenta va a ser de modu, no va a ser del chat, boludo Yo le hago caso al modu porque es la cuenta de él Y aparte me gustaba mal el SP, boludo Así que bueno, gente La P50 usas mucho, boludo, modu, a ver Si, pa, ok Me voy a comprar una buena P50, para mí las P50 son god Claramente la Raider porque es rosita Amigo, te juro que te iba a decir la Raider Para mí la Raider, amigo, no tiene sentido O la Tag King también está bien, uno dijo la Tag King en el chat Está buena, pero para mí la Raider, amigo, no tiene sentido Y para mí queda mejor la Raider, ¿saben por qué? Porque va a combinar con el inventario, gente Estamos haciendo un inventario con muchas armas rosas y violeta Tipo, Aki are God, gente, la Raider, ¿no? Es por acá, amigo Bueno, la Raider de una elegí, obvio, sin besarlo O la Tech Acuérdense que el chat también pueden opinar, boludo El chat pueden opinar también, obvio Mover con la Tech, a ver Tiene una que para mí es God Para mí la que son God acá, la Fabel O la que yo tengo ahora que es la Splash Porque literalmente no la tiene nadie esta, yo me la compré Esta me la compré porque literalmente no la tiene nadie Como es nueva Creo que mejor compramos la Fabel, gente, sí Así de paso ahorramos Porque si no se nos va a ir el presupuesto, boludo Después te voy a comprar una buena Que te voy a comprar una buena dolem, gente La Fabel, sí La Fabel está re quemada Sí, igual está re quemada Pero bueno, para ahorrar, boludo, para ahorrar Tuxo Moveramos con una buena Faizen, boludo A ver la Faizen Tipo, acá a Faizen le compraría la Tactical o la Royal Fro ¿Vangano, vangano? Para mí esta es God Esta para mí es muy buena, venga La Tactical, que también está buena Porque para mí está medio quemada esta Esta está medio quemada Dice la izquierda es medio la Enforcer A ver cuál es la Enforcer, boludo ¿Cuál es esa? Esta no, esta a mí no me gusta A mí no me gusta igual, amigo Para mí es una poronga Bueno, gente, voy a comprar la Royal Porque para mí es hermosa la Royal Bueno, gente, ahora vamos con una buena Deagle Ah, no, para, Deagle ya tenía Ok, Deagle ya tenía Así que no hace falta Pasamos a la FAM Que es la siguiente, amigo A ver Opa Bueno, la FAM No se usa mucho Pero bueno, está bueno Tiene una buena escopeta, boludo Para mí la FAM Parro es God Para mí esta no tiene sentido Para mí es la mejor Tipo, es barata y es God, amigo La Parro de una, gente No sin mesarlo Sí, sí, amigo La Parro de una Que se pique la BUN No, boludo Te compré la Parro ¿Cuál es la BUN? A ver, cuál es la BUN, boludo ¿Cuál es la BUN? ¿Querías la BUN? No, trolí, creo ¿Tanto te gusta la FAM, boludo? ¿La usabas mucho, boludo? ¿Querías esta, en serio, boludo? ¿Esta que es full of taku? Ya está, Modus Te la compro igual, amigo Decime Para mí es mucha plata Para una FAM de mierda, boludo ¿La BUN te la compro? ¿Y vendo la otra? Sí, pa' mi favorito Que le compro la La FAM BUN a Modus Porque le encanta, boludo La P. Roja Alimentario, gente La FAM BUN Tuxo Y le vendo la otra Porque dijo que no le gustaba Así que se la vendo A ver Se la vendemos Se la vendemos, pa' Y bueno, gente Decimos con la Escopeta, amigo A ver la escopeta Se nos va el presupuesto Es linda Pero cuesta mucho Sí, amigo Para mí hay que ahorrar Hay que comprar una full barata Se nos fue como 300 euros Ya, amigo Hace una banda Y ahí compré una buena acá, amigo Hay que full ahorrar acá, gente No, no, no gasteo mucho La UAV esta de una UAV esta No, la otra está re cara 20 euros no voy a estar en una escopeta La UAV sin esta No, corte full baratita A ver Ahí está la UAV esta Bueno, la SPAS Y la SPAS, amigo Encima está re cara, amigo Y es una poronga En modo Si usás la SPAS La usás Si usás Te compro una buena En modo No la utilizo Ok Yo diría de ahorrar Le podré comprar una que está buena Como la Raider Pero sería mucha plata Es una arma que ni siquiera la usa, boludo Así que Yo quiero comprar una barata Ahorrá mejor No, la Grismin para full ahorrar Ya fue, ya fue, amigo No, la Grismin así no Así ahorramos, amigo Ya fue Ahora con el M60 No, amigo Esto no Ni compro, amigo No compro, ¿no? Amigo, es una poronga No me digas que usás el M60 Porque te baneo perma Si no le compro esta, tipo Para tener una M60 No compro No compro Si ni la uso, igual Es una poronga la M60 Es un asco, no Mejor no Gente, no compre M60 Por favor, amigo Que es un asco Bueno, ahora la M60 Amigo, la M60 No tiene sentido Tipo, no puede ser tan linda Las skins, amigo La M60 Para mí tiene skins Que son God Mira lo que es esta skin, boludo Es God Tipo, son God, amigo Fuera de God Mira lo que es esto, boludo Pero El arma es una poronga Tipo, con la M60 No te matas a nadie, amigo Y traes un asco Así que yo diría No comprar M60 No compramos, amigo Yo diría no comprar tampoco El Modus Compro una M60 Decime vos, amigo Para mí no es tan re cara Así va Dice Ni M60 Ni M60 O qué Lo M60 Gente, la Mp se cae Gente, no se compren Estas skins, por favor Mp también Otra arma que se recae Pero ahora sí Se pica Mp5 Mp5 sí, ¿no? Ah, para M5 Ya tenía igual Tenía una Mp5, ¿no? Sí, tenía Ok, Mp5 tampoco Mp7 Ahora sí, gente Se pica, boludo Salteamos un par de armas Que son una poronga Gente, sinceramente Había armas Que no conviene comprar Tipo, no se usan Así que salteamos un par Pero bueno, gente Ahora vamos con la Mp7 La Mp7 tiene que ser Una Mp7 buena La Mp7 se usa un montón La Mp7 es un god A ver acá ¿Qué elegimos? Yo creo que si le compro Esta de tipo Combina con el inventario Esta mía que combina Puede ser Que elija el chat Dice modo ¿Qué decide el chat? La Palaces God También Encima es Takra La de arriba No sé, amigo Siento que el chat Está muy peleado Yo me compraría Sinceramente Yo me compraría La Lich La Lich Para mí es la Lich Para mí es por acá Ok, nos acabamos con la graffiti Porque combina Bueno, ya fue gente Nos acabamos con la graffiti Porque combina Más o menos con el inventario Tipo, es media rosadita Ahí Tiene un par de colores La Riegel ¿Cuál es la Riegel? ¿Cuál es la Riegel? Pará, pará ¿Cuál es eso? Yo no banco Yo no banco No banco mucho Amigo es negra Boludo No, no banco Era re machista Digo machista No, re racista Machista Tienes que tiene que ver Bueno, gente Lo compro MP7 Graffiti Es God Combina con el inventario Aparte Y combina Así que la compramos Una, gente Va Moramos con la P90 Y compré una buena P90 Para arrullar Boludo Sinceramente Creo que la mejor P90 Que puede comprarse Se lo digo ya de una La Ops De una Tipo, combina con el inventario Está haciendo un inventario Muy rosado Violeta Tipo A mí me va a quedar God Ah, ya tenía igual ¿No? Ah, es cierto Boludo ¿Cuál tenía? Tenía la del pase Si esta Esta es God Bueno, esta queda bien Se la dejo Amigo Moramos con la FNFAL Boludo La FNFAL Igual no se usa Amigo Tipo, no se No lo usa nadie Yo diría Comprarle una FNFAL Tactical Chill Tigo, para que tenga una skin La navideña Amigo, está re cara Esa Para mí 40€ Comprarse una FNFAL Es una banda Tipo, es God Pero Es una banda Bueno, gente Compruebo la FNFAL Tactical Boludo Chill Para ahorrar Uy, ahora se pica Ahora vamos con la fama Después viene el AK M4-1 Uy, amigo Se pica ahora Ok, la fama A ver La famosa Yo le compraría La famosa de una Tipo Para mí es la famosa Amigo Para mí es la famosa De una gente Le hice hasta mod La famosa Amigo, es que la famosa Es God Es barata Económica Boludo Es God Amigo, es God Gente ¿Bancan o no bancan? La famosa No, si Tipo, es mi inventario Yo le estoy armando el inventario No puedo no comprarle la famosa Amigo No le puedo no comprar la famosa Así que bueno gente Le compramos la famosa de una La mejor skin de la fama Boludo Ahí va Bueno gente Acá se pica Llegó el momento de comprar El AK Uy, uy Acá a ver que compramos Boludo Tenemos 700 oro Pero acuérdense Que todavía es falta De la W Compré una buena W Y también una buena M4 A ver No hay que gastar Todo el oro Hay que ahorrar Todo igual Pero ahí compré Una buena Aca igual Una que esté Mía cara A mí me gusta mucho Esta es nueva Esta siento que es God Es nueva No la tiene casi nadie Banco El AK Dragon Puede ser God Puede ser amigo Con unos buenos stickers A ver Uy ¿Bancan o no Bancan boludo? ¿Bancan? Combina estos stickers Quedan God Es buena Es buena Es buena No Ok El Chan no banca Ok La tiré Bueno Bueno El Chan no banca Hay cas mejores No creo A ver Ok La Night Fury Dicen Night Fury Es God Banco Una locura Yo la tuve gente Banco Una locura El AK Attack No Esto no me gusta Está muy cara Creo No 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 Combine Gente Para mí Escuchen Es las Night Fury O Necromance Con full sticker A ver Buscamos una Aca Necromance Con full sticker Está buena A ver Para mí Estamos en 3 a 2 ¿No gente? Banca o no banca Boludo Ahora sí A ver si encuentro Una con buena sticker A ver Uy Quedan God Uy Estos stickers Le quedan God Pero esperen Creo que hay un sticker Mejor Hay un sticker Que le queda mejor Igual gente Es buena Es una buena Combinación Esta gente Pero Hay mejores El sticker ¿Cómo era el sticker? El strike Gente Los stickers Strike Le quedan God A ver si encontramos Un AK Con 4 stickers Strike Uy Uy Es esta Amigos Por acá Esto para mí Son los mejores stickers Le podés poner un AK Amigos No tiene sentido Combina muy bien Encima es rosado Es como el inventario Que estamos armando Gente Para mí es por acá 100% Es esta amigo Gente Vancan o no vancan Para mí es por acá La Necro Full sticker O la Night Fury Con Full sticker Puede ser Pero la Night Fury Para mí no hay un buen sticker Que le quede bien La compro una ¿No gente? Si Compran Me dice hasta modo La compro antes Que me la roben No me la robaron Ya boludo No me la conté Pará Pará Está acá Ok Es esta Si Bueno gente AK Full sticker Strike Para mí La mejor combinación Que le puedo poner Un AK Es esa amigo Un AK Necromancer Bueno Ahora vamos con una buena M4 A ver Uy Uy Acá se pica Una buena M4 Bueno gente Creo que Es por acá Es esta Esta igual Están caras La M4 Es esta para mí La M4 Digo La M4 1 King O si no esta Que es Full Otaku Que el chat Decía también El chat Que me ayude Boludo O Esta es nueva A mí esta no la vi nunca Igual es un asco No está tan buena Igual Esta es nueva igual A ver Si Para mí la King Boludo Escúchale Compramos la King Que está más barata Puede ser también esta Igual Esta también está buena Pero para ahorrar Para mí comprar La M4 King Boludo Así ahorramos Para una buena WM Bancano Igual para mí La King Es mucho mejor Igual Ok Se la compró Una Esa amo ¿Te gusta Tania esta? M4 Pará Yo quiero ir la W1 Gente Después seguimos con la falta Pero no quiero gastar más plata Quiero comprar una buena WM Ya 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 gente Hay que decir Boludo Que a WM Le compramos Boludo Ya mismo Porque si no se me va a ir el oro Y ya veo que después me quedo sin oro Y me arrepiento de algo Así que hay que elegir rápido Que a WM elegimos Boludo Ya Hable de WM Podría ser Hable de WM Si o si Creo que es por acá Igual Me lo hice hasta Modus Hable de WM Hable de WM Puede ser una buena combinación Puede ser una buena stack Para estoy viendo Que puede ser Alguna que tenga Un sticker bueno acá Epa No queda tan mal Pero no sé No sé Gente La WM de WM Me lo hice hasta Modus Si Para mí la Modus Porque la La WM Dragon Para mí es Gold Pero para mí la Boom Es mucho mejor igual Y sería la P roja alimentario Aparte ahí tiene una buena WM roja Bancan o no bancan Boludo Bancan Bueno la compramos Gente WM Boom Ups Ahora decimos La M4 A ver La M4 La M4 Simplemente ahora Ya ni se usa No sé Es una poronga De que está la M4 La M4 Ya no se usa Así que yo Debería comprar una Que sea barata No sé Tipo La M4 Elixir Bancan Gente M4 Elixir Minotauro Amigo La Minotauro Es un asco Boludo Para mí es horrible Esta No esta Para mí es horrible No compré No compro directamente Si Ni compro No Tipo Te juro que ni la usabas Amigo la M4 Yo te compraría la Elixir Igual para tener una M4 Pero como quieras Modus Si me te compro la Elixir O no compro nada No compré Para que me hice Que no compre Modus Así que le hago caso A ponerte en la cuenta Gente Y bueno Si Acarroce Bueno Acarroce Si se usa Boludo Acarroce Yo creo que si A ver Yo acá le compraría Creo La Carbon O La Flow Para mí No tiene sentido Uff Encima esta no la tiene nadie Amigo esta no la tiene nadie Para mí esta es god Para mí esta M4 Digo esta M4 Esta Aker Riosi Para mí esta full Infravalorada Amigo Para mí esta es god Gente La Flow de una Si no Flow 100% Esta está buena También Esta buena Esta Toda blanquita Esta no está mal Es un asco La Flow Que es esa amigo Bueno La Flow de una amigo Vanera ese que no le gusta Bueno MC me dijo que no la compre Tipo No le gusta Así que no la compramos Gente Al pedo va a ser Si le compro lo que no usa Bueno M40 A ver M40 ¿Cuál le compramos? La vida está algo De esas porra A ver Esta banco Yo banco En alguna Si la vida Para mí es god Si la vida El de una No Te está hablando Un pou Creo ¿Qué te habla Si querés meter A vos Chupame la pija Poder la M110 Y me sobró oro Boludo Que hago el oro Me sobró Última Vendo algo Y compro otra cosa Bueno M110 Sinceramente Es una poronga No la compro No No se caga Es una poronga Bueno gente Yo diría Yo diría Ya que me sobró oro Vendo algo Y me compro Una skin mejor Banca o no banca Gente El metro ya está casi completo Pero ya que me sobró oro Yo diría Vender algo Y te compro una skin mejor Banca Banca o no banca ¿Qué dice mod? Agustín Vende la skin Y compra la Google Gun ¿Si? Hacemos esa De una si querés amigo Bueno gente Vendemos esta Y compramos Y compramos para la Esta ok Y te compro la full otaku Igual banco Porque te compraste la fam Que es full otaku Así tenés tipo Las armas otaku Banco una banda Banco Si la vendo Llego Pará Porque llego que no llego Pará Es verdad Capaz nos llegamos amigo Pará Si la vendo A 210 Pero bueno gente El inventario quedó Si boludo Le sobró 100 de oro Pero pasa que no pude vender La M4 King Boludo una paja Pero Me cansé de esperar amigo Ya fue Seguramente el después Cuando le di la cuenta La va a vender Y se va a comprar la M4 Que le faltaba Que era la M4 La M4 esta Boludo Que es full otaku Y creo que iba a quedar Muy bien el inventario Porque va a tener Todas las armas esas Que son así full otaku Boludo La verdad que el inventario Quedó muy bien Creo que va muy peolita Mirá la AK Para mí la AK Es lo mejor inventario La AK esa no tiene sentido Se da acá full stickers Es un inventario Es un inventario Con muchas armas rosas Boludo Un par de armas otaku Por ahí veo También Tipo creo que quedó Muy bien el inventario Quedó muy bien Tipo combina Haciendo un poco Y todo Así Bueno gente Espero que les haya gustado Boludo No se dejan su like Como también me ayudó un montón Salud a Youtube Boludo A lo de Twitch Que hacemos la despedida Y bueno gente Como siempre Pero el final Hasta la próxima Adiós